Bueno, bueno, bueno caballeros, me acaba de llegar que un 99,9% de jugadores, observadores de mapas profesionales que tienen en su haber, en su posesión, el Victoria 3, no tiene el siguiente logro, que es Lo has estado pidiendo 12 años, privatiza todos los edificios e impide que sean propiedad del estado o de los trabajadores durante 12 años íntegros Es un logro absolutamente fácil que podéis hacer mientras hacéis un cocido, ¿vale? O una ensalada fresquita, ahora que estamos en verano, esto ya dependerá de según donde lo estéis viendo en el hemisferio Básicamente requiere que inicies el juego, elijas un país y dejes pasar el tiempo durante 12 años íntegros Y es que tenemos aquí un país bastante predispuesto para alcanzar el logro, que es el siguiente Un país de Arabia, que no creo que sea el más interesante para hacer una partida estándar, ahora veremos un poquito su situación Y es nada más y nada menos que Bahrein, Bahrein que yo pensaba incluso que era un protectorado británico en esta fase de la partida Y el tema es que no tenemos que hacer absolutamente nada, únicamente tenemos que dejar pasar el tiempo durante 12 años ¿Y por qué? Porque el logro nos pide básicamente que privaticemos los edificios e impidiamos que sean propiedad del estado de los trabajadores Es decir, ni el estado ni los trabajadores deben tener en posesión edificios durante 12 años El logro estándar pediría un montón de microgestión y sería bastante complicado de ir sacando, tendrías que estar bastante atento Pero el caso de Bahrein empieza con una situación bastante especial en el que efectivamente chicos no tiene ni un solo edificio Entonces lo que vamos a hacer va a ser dejar pasar el tiempo durante unos 12 años Y aquí estamos con 12 años pasados, la verdad que el estado de nuestro país es absolutamente lamentable Yo personalmente me he puesto un vídeo de cocina porque como digo hay que estar bastante cocinitas en esas fechas Hay que encontrar soluciones a los problemas calurosos y elementos como los helados ayudan bastante Es decir, podéis poneros básicamente también algún vídeo reciente de Traction, de estos que duran unos 12 minutos Normalmente los vídeos de los Tintopabs suelen estar bastante metidos por esa horquilla de tiempo Y como veis estamos aquí el 1 de Enero de 1849 Necesitamos básicamente que hayan pasado 12 años, eso teóricamente sería el 1 de Enero de 1848 Pero recordad que bueno, el Víctor 3 pues por hacer el cálculo no sé exactamente por qué Pero básicamente tenemos que llegar a esta fecha, 1 de Enero de 1849 sin hacer nada, absolutamente Ya digo, dejáis el juego corriendo a 5 de velocidad, vais a dar una vuelta, vais a sacar al perro Hacéis lo que queráis, ya vais a la abuela, eso está totalmente abierto Y cuando hayáis vuelto, siempre y cuando sea mínimamente 1 de Enero de 1849 Ya tendréis desbloqueado el logro de... lo tenemos por aquí El logro de lo has estado pidiendo durante 12 años Y curiosamente solo tiene un 0,1% de los jugadores Ese 0,1% de los jugadores no van a pertenecer a los seguidores de este canal O sea, quiero que básicamente después de subir este vídeo Yo me metí a Steam Básicamente, creo que me tiene todo el mundo agregado Fijaros, tengo gente que juega al Victoria 3 por un tubo, ¿vale? Bueno, estos son los que quieren el Victoria 3, ¿no? Tenemos un montón de gente jugando al Victoria 3 Básicamente, chicos, quiero que tras subir este vídeo Me empiece a salir en el historial aquí del Victoria 3 Me empieza a salir que un montón de gente se está desbloqueando el logro Porque, como digo, no tiene absolutamente ningún misterio Igual hay alguien que se indigna en los comentarios diciendo Pero vamos a ver, Trax Vamos a ver, Trax Esto no es como se debería hacer No, es un logro que tienes que estar privatizando edificios Y pedir que sean propiedad del estado Básicamente, tú cuando privatizas un edificio En Victoria 3 lo pones a la venta No significa necesariamente que lo vayan a comprar El caso es que no pueden hacerse con ello los trabajadores Entiendo que tienen que hacerse con ello los capitalistas Y por tanto, tienes que estar controlando Quién compra el edificio, quién tiene dinero Y si ves que lo van a comprar de alguna manera No sé ni cómo hacer eso, ¿vale? Básicamente evitar que lo compren los trabajadores, ¿no? En cualquier caso, me parece un logro De esos de estar haciendo microgestión Un logro aburrido, un logro pocho Que mira, si te puedes sacar aquí ya Y quitártelo de encima Yo, sinceramente, mejor que mejor Hay logros que son divertidos Y que mola mucho sacar Que requieren una partida estándar O jugar con cierto estilo de juego Eso mola En el caso de este tipo de logros Pues a mí no me hace tanta gracia, ¿vale? Entonces, obviamente Si alguno lo quiere sacar de otra manera Que se sienta totalmente libre Personalmente, como digo Me ha sorprendido la baja cantidad de jugadores Que se lo han sacado Poco más que decir, chicos No voy a alargar más este vídeo Que es absolutamente un logro Muy, muy, muy estúpido Como digo Así que por aquí lo tenéis Os animo a sacarlo Os va a costar, no sé 10, 15 minutos Dependiendo de la velocidad de vuestro ordenador Si queréis hacer un speedrun de este logro Pues sí que recomendaría quizá Madre mía, Gran Bretaña ¿Qué ha pasado aquí? Si queréis sacar un speedrun de este logro Ya sí que recomendaría quizá Ir a vuestro proveedor informático más cercano Intentar haceros con un procesador Lo más potente posible Hacer una limpieza en vuestro ordenador No solo dentro del ordenador Es decir, un formateo Y luego meter el Victoria 3 Sino también podéis limpiar los componentes Llevarlo incluso a un mecánico De ese modo pues El tiempo en Victoria 3 pasará más rápido Por lo tanto podréis acabar Haciéndoos con este logro un poquito más rápido Que todo ayuda Y luego sí que es cierto que existe la posibilidad De que, no sé, a Gran Bretaña O a alguien se le vaya la flapa Y te invada, ¿vale? Y te invada En ese caso Nuestras opciones militares son bastante escasas ¿Vale? No tenemos ni un solo batallón Y piensa normalmente que si te están invadiendo Mientras estás poniendo la colada Pues probablemente lo que vaya a pasar Es que te metan una anexión absoluta ¿Vale? En ese caso ¿Qué hacer, chicos? Muy sencillo, ¿vale? Si vuelves y te encuentras que esto Es un perkada absolutamente insolucionable Le dais escape Salir de la partida Salir al menú principal Va a ser el siguiente botón que pulsemos ¿Vale? Luego nos vamos a ir nuevamente a nueva partida Iniciar partida Muy importante Seguir estos pasos con exactitud Si no, no sé dónde podéis acabar Quizá acabáis invocando un demonio ancestral En algún menú oscuro del Victoria Vais a volver a seleccionar Varen Muy importante Iniciamos la partida otra vez Le damos al más O subimos la velocidad manualmente Lo que queramos Le damos al espacio O a play manualmente Y así Volvemos a proceder a continuar Con lo que estábamos haciendo ¿Vale? No perdemos ni un absoluto minuto De nuestro tiempo Jugando con este país Absolutamente asqueroso De jugar en Victoria 3 ¿Vale? Que no tiene absolutamente nada Para ser honestos Claro, si construís aquí un solo edificio Ya nos va a saltar el logro ¿Vale? Eso tengo absolutamente claro Si construís un solo edificio Nos va a salir el logro Podéis ponernos a hacer alguna reforma Pasar alguna política Que si queréis quizá Pero bueno Yo sinceramente tampoco me la jugaría Yo sacaría el logro ¿Vale? Esperamos a que salte Y luego os ponéis a hacer otra cosa Os ponéis a jugar cualquier otra partida Llego por quitaroslo rápido Nuevamente De encima Poco más que decir Cuidaros mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!